El más completo. Hola, mi nombre es Lina Fuenzanta, soy diseñadora industrial y directora de Arroz con Leche Mamá. Soy una gran admiradora de las artesanías y la Casa Queretana de las Artesanías me da la posibilidad de desarrollar un juguete funcional. Trabajando con los artesanos, mi punto de partida son las muñecas Sotomís, las cuales estamos trabajando en conjunto con las artesanas de Santiago Mezquetitlán. La Casa Queretana de las Artesanías La Casa Queretana de las Artesanías Nosotros usamos la papelina, la cambaña, el estambre negro, la gorra, que eso es lo que utilizamos para el relleno de las muñecas. Primero los moldes, luego la tela, lo ponemos en una mesa, lo pintamos, al pintar lo que es la mano, la patita, la panza, la cabeza. Después de pintarlo, a coser la máquina, ya después de coser la máquina, ya las otras compañeras ya están allí para cortarlo, para rellenarlo, unirlo y otras pues a trenzarlo, ponerle vestido. El tiempo para que la muñeca se termine es de media hora. ¿Cómo ven el apoyo con Casa Queretana de las Artesanías para desarrollar otro producto? Lo que queremos es que la Casa Queretana nos siga apoyando, comprando nuestra mercancía. Y aparte de eso, queremos también que a través de ellos, que nos ayude a conseguir un poco de apoyo para comprar material, para poder nosotros, o sea, para poder nosotros tener un, por así que, como una fábrica de muñeca. Porque con lo poquito que ganamos, solamente así para poder darle empleo a más compañeras o a jóvenes que luego nomás andan allí, para que estuvieran aquí rellenando monedos. Y así se gana mejor. Pues por ejemplo, ahorita como tenemos un taller, ahorita estamos aquí porque el taller los deben acomodando, para que tengamos el trabajo de nosotros, que sea propio. Porque al ir a trabajar en una fábrica, pues salir desde la mañana hasta la noche. Entonces ya aquí las mujeres se descuidan de sus hijos, de su casa, y de lo que no queremos. Por eso queremos tener un empleo propio, porque también nosotros sabemos trabajar, pero no tenemos recursos para levantarnos. Eso es lo que queremos. Yo creo que todas mis compañeras, eso es lo que quiero. Y aquel que mi colo moja, más largo lo fumará.